Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y tenemos que educar para cuidarnos unos a otros, y no para devorarnos los unos a los otros. Esta es la gran invitación. Tenemos que cuidar nuestra vida, el valor y la dignidad, y cuidarla del otro. No podemos ir hiriéndonos y lastimándonos, como dijo el Papa Francisco cuando escribió a los jóvenes, cuando asumió el pontificado. No se saquen el cuero, cuídense unos a los otros, cuiden a los niños, cuiden a los jóvenes, cuiden a los viejos. Tenemos que aprender a cuidarnos, a tratarnos bien, porque el que no se trata bien, ni se trata o se destrata. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones.